Hola, soy Mirna. Este video es para enseñarles lo que acabo de comprar en la Rite Aid. Ok, fui y compré 8 de estos. Son cremas para rasurarse. Son 8, están a $3.49 y hay un cupón de la tienda, que es este de $2 de descuento. Más aparte, tengo este de $0.55. Ok, así que si compras 8 de estos, te sale tu total a $27 y algo. Pero después de cupones, vas a usar 8 de estos y 8 de estos. Tu total sale a $7.52 y te regresan $10. Ok, pero yo compré estos. Estaban a $0.69. Ok, son para los ojos. Así que mi total salió aquí a $11.20, pero me regresaron los $10. Así que como quien dice, todo esto me salió a $1.20. Ok, también tenemos este, yo quería hacer este, es el Edge, porque también está la promoción que si gastas $25, te regresan $10. Y esto también incluye ahí, nada más que este es mejor esta oferta. Si pueden encontrar este en su tienda, porque es un dólar de descuento. Ok, acuérdense que estos están, el Edge, este que está aquí, está $3.49. Y con este cupón de un dólar de descuento, más aparte este que lo puedes juntar, te sale el producto a $0.49. Desgraciadamente en mi tienda no había estos, así que agarré estos mejor. Pero si haces este, compras 8 de estos y lo juntas con este, te va a salir a 3, vas a pagar como $3.92 más taxis y te van a regresar los días. Ok, así que es muy buena oferta ahorita. Vayan y si, o sea, si tienen este cupón, úsenlo. No sé en qué papel salió, lo siento mucho, no les puedo decir. Pero ya, busquen este. Yo tengo tres tiendas cercas de mi casa y en ninguna había este producto. Así que a lo mejor igual voy mañana y, oh, y este les iba a decir también, estos $10 no los puedes usar luego, luego. Por ejemplo, digamos, yo compré este y quiero hacer otra vez este de nuevo. Usando los $10 no lo puedes hacer, ok. No es como la CVS. El write-it tienes que esperarte hasta las 6 de la mañana del día siguiente para poder usar estos $10, ok. Así que mañana igual voy a ir y voy a volver a hacer esta transacción. Pero esta vez voy a usar estos $10 que me dieron y a lo mejor me va a salir más barato, ¿verdad? Porque como usé, compré estos. Este, um... Y disculpe aquí la mano, miren. Me rasguñó el perro de mi mamá. Es un perrito chiquito y me rasguñó. Um, anyways. Um, ok. So, esto es todo. Vayan y agarren sus cremas para rasurarse. Muy buena oferta ahorita, ok. Um, ya. Si tienen más preguntas, déjenme saber. Gracias por suscribirse a mi canal. Que pasen buenas noches. Bye. Bye.